Buen día, vamos a ir cerca de Dorado y esto queda como de acá a 26, 26 minutos Iniciamos Esto queda cerca de Punto Salina que ya fuimos una vez Estamos en el bañario cerca de Punto Salina, va, no, no en el bañario Al lado de Punto Salina, por allá está Punto Salina que ya fui una vez Vamos a ver acá, está, no sé si era tan bueno Allá hay el señor pescando Pero hay una, obvio El polvo del Sahara da un reflejo que te mata el sol y te mata el agua Está bastante tupido Bastante palmenos La verdad que este lugar mucho, mucho no me gustó Mucha piedra, incomodidad, bastante basura Así que vamos a hacer unos tiros para probar y si no nos vamos De hecho ni sé cómo bajar No está fácil para nada No me quiero lastimar Estamos encarnando con camarón Camarón encima congelado Así que peor todavía La garquija es bien marrón Tiene un color espectacular Está inflando A uno le gusta mucho que la joda Mutantes Impresionante Sigue el polvo del Sahara De no creer Hay como una bruma Molesta Esta playa acá se ve más lindo para pescar Más cómodo Por lo menos Hace bastante calor Dicen que algo está saliendo Así que vamos a probar Vamos a bajar las cosas Y vamos a tirar unos tiros Más! Más! ¡Gracias! 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 Voy a dejar filmando un cangrejito ahí que va a salir a comer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Feliz! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video